¡Protestona! Si no me queréis a mí, te puedes ahora marchar Porque el pueblo está feliz, no le molesta escuchar Cuando levanto la voz, cuando hablo con dulzura Se me puede interpretar, pongo sin las partituras Zuliana, reina y altiva, femerina y popular Romántica sin igualdad que alegra nuestras vidas ¡Protestona! Eres querida por toda la humanidad Zuliana, reina y altiva, femerina y popular Romántica sin igualdad que alegra nuestras vidas ¡Protestona! Eres querida por toda la humanidad ¡Por toda la humanidad! ¡Y este es el swing de! ¡Aquí va a salvar! Soy la voz en anteciente de un pueblo que me resuelva Que con todo el corazón me lleva dentro de su alma Por eso es que soy la voz musical de los Zulianos Soy la reina consentida de todo el venezolano Zuliana, reina y altiva, femerina y popular Romántica sin igualdad que alegra nuestras vidas ¡Protestona! Eres querida por toda la humanidad Zuliana, reina y altiva, femerina y popular Romántica sin igualdad que alegra nuestras vidas ¡Protestona! Eres querida por toda la humanidad Por toda la humanidad ¡Sabor! ¡Muera swing! Soy mensaje, soy protesta Soy alegría, soy cultura Soy la gran obra maestra Soy una bella escultura Y lo digo a viva voz Mi confesión atrevida Revela que nuestra gente me engrandece ¡Protestona! Zuliana, reina y altiva, femerina y popular Romántica sin igualdad que alegra nuestras vidas ¡Protestona! Eres querida por toda la humanidad Zuliana, reina y altiva, femerina y popular Romántica sin igualdad que alegra nuestras vidas ¡Protestona! Eres querida por toda la humanidad Por toda la humanidad Por toda la humanidad